Vamos a cambiar totalmente de información y es que Dalia, hay un residente del Valle que ha causado una verdadera sensación entre la comunidad por su gran parecido con un muy querido y popular artista. ¿De quién se tratará? Bueno, pues Kimberly Mesa logró encontrarse con este personaje y nos presenta su conversación exclusiva con el señor Lupe 956. En vivo, Kimberly, cuéntanos. Así es, compañeros. Compañeros, muy buenas noches. Así es, José Urbina, conocido como Lupe 956, se ha vuelto famoso en las redes sociales por su similitud física a Lupe Esparza. Aquí les presento su historia en exclusiva. Videos en TikTok con el hashtag Bronco de la Pulga de Álamo empezaron a dar vuelta en el Valle del Río Grande. José Urbina, ahora conocido como Lupe 956 o el Bronco de la Pulga de Álamo, como forma de entretenimiento y diversión, asiste a la Pulga de Álamo los domingos para cantar y bailar y crear un ambiente divertido para los bailadores, actividad que realiza luego de cumplir con su trabajo. Mi trabajo es construcción, con mucha honra. Ese es mi trabajo y lo desempeño con gusto y hasta bailando a veces. Su tiempo de fama no tiene mucho, pero es tanta la expectación que ha causado que luego de una entrevista de radio. Las muchachas lindas no quieren bailar, que están esperando hacer que el bailador... Ya tenía algunos fanáticos esperándolo. El señor Urbina ha manifestado en repetidas ocasiones que esto lo hace por diversión. Sin embargo, en las redes sociales no faltan los comentarios adversos y algunos de ellos han generado cierto nivel de molestia en él. Gracias, gracias. Sinceramente sí, sinceramente sí, pero yo siempre he sido un gran apoyo para él, yo siempre le he dicho a él, sabes qué, no te enfoques en eso. Los domingos son los días libres de Oribe, donde se transforma en el bronco de la Pulga de Álamo. El baile empieza a las 12 del mediodía, donde muchos acostumbran pasar un buen rato en el fin de semana. Y el señor Urbina está agradecido con el cariño que ha recibido de muchos en el Valle del Río Grande. Dice que su objetivo tras convertirse en el Lupe 956 es cautivar al público que disfruta bailar y cantar la música del señor Lupe Esparza. Reportando para Noticias Univision, yo soy Kimberly Meza.